En los campos, con arados, en los tequios, la vida se me va Con los vientos, con la historia, con sudores, el tiempo se me va En el canto, sin guitarra, con mezcales, mi espíritu se va Aparecen flores blancas, entre besos y metralla, que me dan eternidad Su sueño y también veo la vida, siento, creo, canto por nuestra vida Así mismo como a mi piel, así mismo como a mi ser Que les entrega su blandidez, su vejez, su forma de ser Y una comunal forma de amar Las mujeres, sus pasiones, sus complejos, revientan en mi andar Nuevas cosas, menos tiempos, caras nuevas, que me dan seguridad Mis errores, mis asientos, son apenas un pedazo del solar Ya no siento la nostalgia, se me olvidan los recuerdos, que me dan serenidad Pienso, sueño y también veo la vida Siento, creo, y canto por nuestra vida Así mismo como a mi piel, así mismo como a mi ser Que les entrega su blandidez, su vejez, su forma de ser Y una comunal forma de amar Lo que he escrito, lo que he dicho, evidencia mi coraje Mi mediocridad A los hijos, a los nietos, al futuro, yo les doy algún lugar Sus esfuerzos, sus manías, son cariño, que distingue pluralidad En la siempre, en la noche, madrugadas, despiertan y cantar Pienso, sueño y también veo la vida Siento, creo, y canto por nuestra vida Así mismo como a mi piel, así mismo como a mi ser Que les entrega su blandidez, su vejez, su forma de ser Y una comunal forma de amar Siento, creo, y canto por nuestra vida